Música Durante el 2011 que participé en la Bienal de Florencia en Adelante me ha tocado viajar a distintos lugares para exponer y eso, el contacto con otros artistas de otros países, otras culturas ver muchas obras afuera no solo conocer lo que hay en Chile sino que ver en vivo en las muestras de la exposición eso al final es una cosa que enriquece y abre la mente y todo se traduce al final en una muy buena experiencia humana y artística todo se traduce luego en la obra en general no me guío mucho, no podría decir tengo tal artista no, porque lo que yo hago surge de adentro no lo planifico anticipadamente surge en el momento, es como un gesto bastante visceral diría yo es emocional depende mucho de cómo se levanta uno ese día con qué colores pinta depende de la estación del año que está de cómo está el día si hay sol, si está en un lado, si hay viento todo en fin me imagino que a un compositor al enfrentarse a la hoja en blanco le sucede un poco lo mismo que cuando un artista visual se enfrenta a la tela en blanco son ciertos elementos que se tienen con los cuales se compone en pintura es la mancha, el color el grosor de la línea distintas cosas que se ocupan y se van repitiendo se van repitiendo en la tela en la música sucede lo mismo son notas que se van con las que se compone y se van repitiendo y yo siempre digo en la tela hay que dejar blanco hay que dejar espacios en blanco aire y que sería lo mismo que en música los silencios yo concuerdo plenamente con con el dicho de Picasso que la inspiración existe pero tiene que encontrarte trabajando o sea, raramente tú vas a estar así sentado sin hacer nada y te va a ayudar la inspiración no uno tiene que estar en el taller empezar empezar a preparar a veces yo estoy preparando colores y no tengo idea lo que voy a hacer pero basta que empiezo a marchar y ya sigue lo que voy a hacer y ya no 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 Gracias por ver el video.